Realmente es la mujer que me tiene loco En ti yo vivo pensando y más cuando estoy solo Ganas tengo de abrazarte y decirte que te amo Solo una oportunidad yo sigo esperando Encendiste mi alma, encendiste mi ser Yo quiero contigo volver a nacer Ser parte de tu cuerpo, de tu vida y tu amor Y por siempre estar en tu corazón Cuando te veo caminando por la vereda Miro tu hermoso cuerpo y me desesperas Esa mini falda blanca y cabellera negra Tu mirada me cautiva porque eres tan bella Encendiste mi alma, encendiste mi ser Yo quiero contigo volver a nacer Ser parte de tu cuerpo, de tu vida y tu amor Y por siempre estar en tu corazón 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 Encendiste mi alma, encendiste mi ser Yo quiero contigo volver a nacer Yo quiero contigo volver a nacer Yo quiero contigo volver a nacer Ser parte de tu cuerpo, de tu vida y tu amor Y por siempre estar en tu corazón En tu corazón